Si de algo pueden presumir Ryan Gosley y Eva Méndez, sin duda es de la discreción con la que han sabido llevar cada detalle de su vida privada. Tanto han mantenido en secreto su relación que nadie supo del embarazo de la actriz hasta que era inevitable ocultar su creciente barriga. Pues lo mismo ha pasado con su paso por el altar. Según la revista OK, los actores de Hollywood podrían haberse casado en secreto el pasado 29 de abril. Tan discretos han podido ser que al parecer lo hicieron en la intimidad de su hogar de Los Ángeles, rodeados únicamente de los familiares y amigos más cercanos. Una boda de lo más pequeña que consiguió pasar desapercibida tanto para sus seguidores como para la prensa. Y es que, según cuenta la revista, la pareja prefirió hacer una ceremonia informal con la intención de celebrar el amor que se tienen con sus seres más queridos. Nada de grandes eventos ni de invitados de más. Una rápida pero emotiva ceremonia en el salón de su casa, donde se entregaron los votos nunciales y dieron el sí quiero para convertirse en marido y mujer. Era el único paso que le faltaba dar al ya matrimonio, que disfruta de una vida feliz y conjunta desde el año 2011, cuando comenzaron este proyecto de amor que comparten también junto a sus dos hijas, Esmeralda y Amanda.